Hemos llegado a la cascada Misoca, que está a 40 metros de altura, vamos a caminar hacia abajo, vamos a caminarle, porque hay un caminete que está por atrás de la cascada, vamos a darle, vamos a darle. Senderos por acá, no sé, no está bien, vamos para arriba, vamos a ir por el sendero, bueno, ya está, vamos para. Vamos a dar una foto, vamos a ir por el sendero. Vamos a ir por atrás. Dice que no es muy recomendado porque está muy húmedo, pero vamos a ir con mucho cuidado. Vamos caminando por la cortina en el que está Misoca. Vamos caminando. 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 de todos lados del oro el chupere parece que viene a fondo perreo el tope ah si el tope lo bueno que no hemos comido si no ya habíamos estado como las muchachas ahi de la de la camioneta vamos a ver vamos a ir a basura en esta zona primero llegamos primero llegamos a la cortina vamos a ver vamos para allá a la esquina ya estamos mojados con los escalones y con ¿qué se llama esto? llama 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 y llama ya le le ah vamos por atrás vamos a seguir caminando para llegar a la a la ruta como sale de aquí ah, está en el ah, está en el nuevo vamos a ir ah, vamos a ir a la mente vamos a ir a la mente a la otra la otra la otra No, no, no. 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 No, no.